La gente en el camión La gente en el camión va bla 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 Por la ciudad El boleto del camión hace blip 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 El boleto del camión hace blip 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 Por la ciudad Las ruedas del camión rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del camión rodando van Por la ciudad Por la ciudad Las ruedas del camión